John Minson Christian Eriksen Kanté Hazard Fan, se puede perder al frente Bien arquero, pero sigue el juego Qué pedazo de arquero, eh Lo que acaba de parar Todo sigue igual Zala Otra buena pelota, este chico está iluminado Corta bien esa pelota Ya entramos en el último cuarto de hora de partido El atacante que quiere prometear este increíble pase de Eriksen Va atrás el cinco y es bueno ¡Gol! Llega la ventaja, tendrán con esto la tranquilidad Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos pero no se tienen que conformar con este resultado Gabriel Jesus De Eriksen Neymar Virgil van Dijk Robertson John Minson Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando el espacio Por ahora se imponen los de atrás Kanté Richard Lisson Parece que ha confundido los colores de la camiseta Con ella de Bruyne Interceptando el pase Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Ibrahimovic ha sido que su compañero corra al vacío Le pega y pasa cerca la pelota Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Richard Lisson ¿Será que lo empatan con los cinco minutos que quedan? De Bruyne Neymar Robertson Daniel Ederossi Alderweireld Neymar Ederossi De Bruyne Se asoman y le ve clara ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató el partido del otro centro! ¡Gol! Pero consiguieron el empate Yo creo que es merecido Falta poco tiempo Y ahí está la repetición Ha sido un verdadero partidazo Y goltinga del juego que hemos visto Ybrahimovic Esta puede ser la jugada del triunfo El centro para Ibra Lleva los puntos del arquero Hay un mínimo de dos minutos de amiguita De amiguita De crear peligro Están ahí Subtitulado por los visitantes Igualados todos Después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra Habrá suficiente en el tanque De Rossi Kyle Walker Daniel Ederossi Neymar Bale Robertson Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Necesita compañía Lo presionan Ibrahimovic Haciendo que su compañero Corra al vacío Pelota al primer palo Esa chimbomba Que fácil en las manos del arco Bale Karen Bale Que se luce Con un paso entre líneas Hion Minzon De Bruyne Enorme la estajada La pelota se va lejos Podemos llamar esto Como una oportunidad de gol Podemos ser optimistas Se puede ser positivo De Bruyne De Bruyne Que mete la pelota Hacia el área La mano a volar David Luiz Esa pelota Que vuelve el arquero Kyle Walker Robertson Era buena la intención Pero les cortan el balón Manny Que no se le olvide la pelota más Neymar Bale por el lateral Bale Bale Neymar la va a recibir A ver con esa subida Quiero que la tapa Ibrahimovic Haciendo que su compañero Corra al vacío Y así le pega la pelota 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más No hay duda alguna Hay falta Hay tiro libre Y bueno No pierden tiempo Cobran el tiro libre El árbitro que nos dice Que se terminan Los primeros 15 minutos Del tiempo Esto es Insostenible Para los nervios Se viene el segundo Tiempo extra Firmino Está reclamando Compañía Más de un rato Llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí Cuánto han tocado La pelota Estos muchachos Vaya manera De acariciarla A medida Que se van conociendo Los éxitos Van a venir solos Mete bien la pierna Ojalá no se le pase Ninguna de estas Al árbitro en el partido Bien Van por fuera Para buscar espacio Por dentro Con ella De Bruyne De Bruyne Con un buen pase Estaba bien Para meter el centro Pero es cual En el arquero John Minson Boca Tiempo y espacio Para meter el balón Boca Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Acaban de evitar El contragolpe Y recuperaron el balón Manny A ver si este equipo Puede aguantar La ventaja Cinco minutos Le quedan Al partido Benjamin Mendy Un partido De ida y vuelta No se define Todavía Esa pelota Salido Hay lateral Hay cinco minutos Más en este tiempo Extra De Rossi Cabre Jesús Le pega y pasa Cerca la pelota Gol Empatado En el fútbol Los premios Y el drama Continúa Marito Si continuará Y me parece Que llegamos A los penales Para un partido Como el que estamos viendo Un gol Maravilloso Como este Manny Bobi Firmino Ha llegado La pelota Y no la puede controlar Si no hubiera marcado Que difícil sería Recuperarse No está quedando Nada de tiempo Pero puede conseguir Aún el triunfo De Rossi Amarrarse Los cinturones Que nos vamos a ver Empieza La tanda de penal Y el primero En aparecer Ya se encamina A patear Lo ha tapado Espectacular Tapa el penal Grande Un disparo Con mucha confianza Hay que tener sangre fría Atajadón Maravilloso Enorme gigante El portero Se quedó con ella Qué monumento Le van a hacer Este arquero Ha sido un zapatazo Al medio del arco Imposible de agarrarlo Toca el arquero Y al palo Aclavado el penal Si no logra Anotarse Termina todo Y pierde en el partido Qué bien Aclavado ese penal Momento de alta tensión El partido Puede quedar definido acá Acá El que falla Pierde Que le han tirado Al arquero Un peluche Hace la paradilla Y entra Y eso te ha permitido todavía Es una buena pausa Brillante manera De cobrar el penal Y marca Desde los 12 pesos La tapa El arquero Ha terminado El partido Realmente Se tiró muy bien Y ahí tiene su premio Protegiendo muy bien Su meta Y eso Que nadie confiaba En este arquero Fijate Qué paradón Que hizo Se quedan Entonces Se quedaron arriba Presionando Y lo tienen Está superando Fácilmente La marca Neymar Gol Un gol Hecho En la fábrica De la presa Esta es una buena Oportunidad Pienminson Gol Ha llegado El gol Del empate Y el rival Tendrá que ver Ahora Si lo clavan Lo ganan Y ahí está Pueden aprovechar Ahora desde el corner La gran pregunta El atacante Que quiere aprovechar Este increíble Pase de él Va atrás El centro Y es bueno Gol Gol Llega la ventaja Tendrán con esto La tranquilidad Gran pelota Atrás Gol Se empató Se empató el partido De locos Esto Hion Hion Minson Recibiendo De Bruyne Enorme La atajada La pelota Se va lejos Ibrahimovic Haciendo que su compañero Corra al vacío Y así le pega La pelota 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más De Rossi Cabres Jesús Le pega Y pasa cerca La pelota La tapa El arquero Ha terminado El partido Realmente Se tiró Muy bien Y ahí Tiene su premio 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 Tiene su premio